11 peligros de tomar poca agua y cómo tomar más agua. ¿Sabes cuál es el líquido más importante para el cuerpo humano? El agua. El cuerpo humano está formado de un 60% por agua. De ella depende buena parte de las funciones orgánicas y fisiológicas, e incluso de ella depende el flujo sanguíneo. Lamentablemente, el agua también es el líquido más rechazado por la mayoría de los humanos, quienes prefieren consumir otros tipos de bebidas antes que el agua, lo que genera consecuencias graves para la salud, que inicia con la deshidratación. En el video de hoy te contamos 11 peligros de tomar poca agua y cómo tomar más agua, para que puedas ofrecerle a tu cuerpo una hidratación adecuada. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Falta de energía. Cuando te encuentras deshidratado, tus niveles de energía descienden con rapidez. Esto puede hacerte sentir cansado, sin fuerza para los movimientos básicos de tu rutina diaria, y también puede hacer que las funciones de tus órganos internos se alteren, por lo que pasas a experimentar arritmias cardíacas, fallas en la respiración, pérdida de la concentración, entre otros signos. Esto se debe a que las células del organismo también están conformadas por agua, y cuando la cantidad del vital líquido disminuye, las células ven reducida su capacidad para producir y manejar la energía. Igualmente, la deshidratación produce un desequilibrio de los electrolitos, que son los minerales que llevan una carga eléctrica hacia diferentes partes del organismo, y que influyen en la actividad muscular y celular, en la acidez de la sangre y otros procesos. Así, tu cuerpo no tiene la hidratación suficiente, tu nivel de energía será bajo, y podrá empeorar a medida que transcurre el día, si no repones los líquidos necesarios. Número 2. Niebla mental. La niebla mental es una sensación de aturdimiento, pérdida del enfoque y la concentración que las personas experimentan cuando se encuentran deshidratadas. El cerebro está formado en más de un 70% por agua. Cuando el nivel del líquido del cerebro desciende, las neuronas reducen también su capacidad de conectar y hacer sinapsis, por lo que tu memoria puede fallar, tu concentración puede dispararse, y tu función cognitiva puede ralentizarse. Por suerte, estos síntomas pueden mejorar si repones el agua necesaria. Número 3. Aumento del riesgo de accidente cerebrovascular. El sistema sanguíneo requiere de un suministro adecuado de agua para hacer que la sangre circule de forma correcta por todo el organismo. Cuando esto ocurre, la sangre se espesa y el corazón se ve obligado a bombear con mayor intensidad, para tratar de enviar a los diversos órganos los recursos que necesitan. Esta sobrecarga de trabajo, sumada a un proceso circulatorio alterado, puede aumentar la presión sanguínea y conducir a un accidente cerebrovascular. Para evitarlo, es importante mantener la hidratación adecuada y buscar hidratarse cuanto antes, si el color de la orina se torna oscuro o si te sientes mareado. Número 4. Cambios de humor. Si estás irritable, con mal humor, te sientes hostil o iracundo, triste o deprimido, de forma repentina y sin razón aparente, es posible que necesites tomar un poco de agua. Recordemos que los electrolitos ejercen diferentes funciones en el cuerpo humano, y una de ellas está relacionada con el manejo de las señales eléctricas y los impulsos nerviosos, que son básicamente la forma de comunicación del cerebro con el resto del organismo. Si tus electrolitos están alterados, tus emociones también lo estarán, porque se presentan fallas en el sistema de comunicación, que es el sistema nervioso central. Así, cuando sientas que tus emociones cambian de forma inesperada y por causa que no lo ameritan, toma un vaso de agua y espera que todo vuelva a la normalidad. Número 5. Comer de forma excesiva. Cuando tienes deshidratación, tu organismo busca el modo de obtener los líquidos que necesita, y para ello puede emitir señales de sed, pero también señales de hambre. Cuando esto ocurre, puedes creer que realmente tienes hambre y consumir alimentos que no aportan hidratación, lo que te hará sentir más hambriento. En lugar de comer por comer, si sientes hambre entre comidas, prueba primero hidratarte. Si luego de ello aún sigues con hambre, entonces come. De hecho, puedes consumir alimentos ricos en agua, y así obtendrás doble beneficio. Número 6. Se ralentiza el metabolismo. El metabolismo es la forma como el cuerpo produce y maneja la energía que obtiene de los alimentos. Cuando no estás hidratado, tu metabolismo puede volverse lento, pues es una forma del cuerpo para resguardar la energía que le queda antes de que se termine de agotar el suministro de agua. Esto conduce a falta de energía y otros síntomas. Hidratarse con regularidad hará que tu metabolismo permanezca activo y que tu cuerpo trabaje lo mejor que pueda. Número 7. Dolores de cabeza. El dolor de cabeza es un signo habitual de la deshidratación. Se presenta porque el cerebro requiere agua para realizar sus funciones, y cuando carece de ella no puede trabajar de forma eficiente, lo que genera dolor de cabeza o puede exacerbar las condiciones subyacentes que generan dolor de cabeza. Si sufres de migraña o dolores de cabeza frecuentes, debes intentar mantener una correcta hidratación y consultar con un médico neurólogo. Número 8. Afecciones de la piel. La piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y la principal reserva de agua. Por ello, cuando estás deshidratado, la piel se torna seca, áspera y puede verse arrugada o débil, ya que el organismo toma toda el agua de ella para mantener sus funciones vitales. Si frecuentemente consumes poca agua, la deshidratación de la piel se vuelve severa, por lo que los efectos del envejecimiento se hacen más notorios y tempranos, y pueden surgir lesiones como eczemas, roturas, entre otras. Para que tu piel permanezca suave, hidratada y elástica, necesitas hidratarte de forma frecuente. Número 9. Debilidad al entrenar. La transpiración te hace perder líquidos y electrolitos. Si además no te hidratas antes, durante y después de la actividad física, es normal que experimentes un descenso de la energía a medida que entrenas. Pero esto no es todo. Si no te hidratas, tu cuerpo también pierde fuerza y resistencia, por lo que tu rendimiento deportivo será cada vez más bajo, lo que también afectará el logro de tus objetivos de entrenamiento. Por suerte, esto se puede solucionar con facilidad, procurando hidratarte un par de horas antes del entrenamiento, luego tomando un poco de agua antes de iniciar, tomando pequeños sorbos mientras te ejercitas y reponiendo más líquidos unos minutos después de culminar. Número 10. Incremento de peso. Cuando te hidratas de la forma correcta, es decir, con agua, es porque seguramente estás consumiendo otros tipos de líquidos como gaseosas, jugos industriales, bebidas azucaradas y licores. Aunque estas bebidas pueden hacerte creer que te hidratas, la realidad es todo lo contrario. Cuando consumes otras bebidas en lugar de agua, tu organismo, en especial los riñones, deben hacer un esfuerzo mayor por separar el agua de estas sustancias, lo que puede afectar su funcionamiento. Además, esto no proporciona la cantidad de agua que realmente necesitas. Pero lo que es peor, que estas bebidas azucaradas te hacen aumentar el peso, pues continuamente estás consumiendo calorías vacías que se transforman en grasas y se almacenan en el tejido adiposo, en la región abdominal. Con el tiempo, este sobrepeso y la acumulación de grasas pueden conducir a enfermedades crónicas. Por el contrario, si te hidratas con agua en lugar de bebidas azucaradas, podrás tener mejor salud y hasta perder peso. Número 11. Riesgo de formación de cálculos y otras afecciones renales. Si no te hidratas correctamente con agua y además consumes otros tipos de bebidas, tus riñones deben esforzarse para filtrar el agua de estos líquidos. Esto hace que los sedimentos que restan de estos líquidos y de los alimentos se acumulen en los riñones y se formen cálculos renales. Igualmente, la falta de hidratación puede generar infecciones urinarias, ya que las bacterias se acumulan en el tracto urinario, entra la reducción de la frecuencia de las micciones. De continuar la deshidratación, la infección se puede extender hasta los riñones y causar enfermedad renal. 8 señales de que tomas poca agua. Saber si estás tomando poca agua puede ser fácil de detectar si prestas atención a tu cuerpo. Veamos 8 de las señales más notorias. Número 1. Fatiga. Sentirse cansado al final del día es algo normal, pero sentirse fatigado durante todo el día o en momentos en los que esperabas contar con más energía, como al despertar en las mañanas, puede ser una señal clara de que te falta tomar agua. El agua es necesaria para el manejo de la energía, pero también afecta a otros procesos fisiológicos, como el ciclo del sueño y vigilia. Mientras menos hidratado estás, menos sueño puedes mantener, lo que lógicamente afecta tu nivel de energía al día siguiente. Número 2. Pocas micciones y orina de color oscuro. Si estás yendo al baño muy poco y además el color de tu orina es de un amarillo oscuro o turbio, es otra señal de que estás tomando poca agua. Cuando te hidratas de forma adecuada, las micciones son frecuentes. Además, el color de la orina de una persona bien hidratada es color amarillo claro, por lo que si notas cambios en tu orina debes mejorar tu hidratación. Número 3. Piel seca y agrietada. Si tu piel se ve y se siente seca, se agrieta con facilidad, pica y se ve arrugada, es posible que le falte agua y no cremas hidratantes costosas. Como referimos antes, la piel es el órgano más extenso del cuerpo, por lo que la mayor parte de las reservas de agua se encuentran en ella. Cuando tomas poca agua, el organismo toma el agua que se almacena en la piel, por lo que siempre sientes tu piel seca, escamosa, agrietada y con diferentes afecciones. La deshidratación también puede acelerar los signos del envejecimiento prematuro en la piel. Si quieres que tu piel luzca más joven e hidratada, es esencial que comiences a tomar más agua. Número 4. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza también puede ser una señal de que tomas poca agua. El cerebro está conformado en su mayor parte por agua. Cuando no recibe la suficiente, se contrae, y estas contracciones generan dolor de cabeza. Igualmente, se cree que la falta de agua hace que los vasos sanguíneos cerebrales se dilaten, por lo que también surgen dolores de cabeza. Lo cierto es que el dolor de cabeza está asociado a la deshidratación, y ésta puede aumentar los brotes de quienes sufren de migraña. La solución, aumentar tu ingesta de agua. Número 5. Mareos. Si te sientes mareado de forma repentina y aturdido, como si no pudieras ubicarte momentáneamente en tu entorno, es probable que estés deshidratado. La deshidratación deshidratación genera hipotensión, ortostática, un tipo de disminución de la presión arterial que ocurre cuando te sientas o te pones de pie. Esto puede afectar tanto a adultos mayores como a personas jóvenes, por lo que es necesario mantener una hidratación adecuada. Número 6. Latidos cardíacos irregulares. Si tu corazón late más a prisa, se agita, sientes palpitaciones o latidos irregulares, es posible que se trate de un cuadro de deshidratación. Cuando no tomas agua suficiente, la función cardíaca se altera, pues el corazón debe aumentar su trabajo para llevar agua y otros suministros a los diversos órganos, lo que genera latidos irregulares. Igualmente, la reducción de líquidos puede disminuir la cantidad de sangre que el corazón puede bombear, por lo que debe aumentar su frecuencia cardíaca. Si tomar poca agua se convierte en un hábito, la salud cardíaca puede estar en riesgo. Número 7. Baja presión arterial. Cuando hay deshidratación severa, la presión sanguínea baja como resultado de la poca cantidad de sangre que circula por venas y vasos sanguíneos. Si hay deshidratación grave, la vida de la persona puede estar en riesgo, pues la presión sanguínea puede descender demasiado, conduciendo a la muerte. Número 8. Alteración del estado mental. Si tomas poca agua, es posible que tus estados emocionales se alteren y que también pierdas tu capacidad de concentración y habilidades cognitivas. Estos cambios pueden ser repentinos en caso de deshidratación, pero también pueden ser habituales en personas que no consumen suficientes líquidos. ¿Cuánta agua deberías tomar al día? No hay una medida exacta de cuánta agua deberías tomar, porque esto varía según la persona, su condición física y de salud. Si haces ejercicio o tomas medicamentos, en general, las personas sanas pueden tomar entre 6 a 8 vasos de agua al día. No obstante, según la mayor parte de los investigadores a nivel mundial, lo recomendable es tomar entre 2 a 3 vasos de agua por hora, incluso más si te ejercitas. Pero es importante tener en cuenta que las personas que toman fármacos que generan retención de líquidos, como los antiinflamatorios no esteroideos, los analgésicos, opiáceos y algunos tipos de antidepresivos, pueden consumir agua en exceso, así como quienes tienen problemas renales, cardíacos o hepáticos. Por ello, lo mejor es consultar con el médico tratante sobre la cantidad de agua que deberías consumir, si tienes alguna condición de salud. Si te ejercitas, hace calor o estás bajo temperaturas extremas, es necesario aumentar la ingesta de agua. Tips para tomar más agua. Ahora que sabes lo importante de mantenerte hidratado, a continuación te damos algunos consejos para que puedas aumentar la ingesta del líquido vital. Entiende tus necesidades de hidratación. Algunas personas necesitan más agua que otras. Tu cuerpo emite señales cuando necesita más agua. Aprender a identificarlas te ayudará a conocer tus necesidades de hidratación. Si tomas medicinas, haces ejercicio o tienes un trabajo muy demandante. Puedes necesitar tomar más agua que otras personas, que solo necesiten calmar su sed. Establece una meta de consumo. Si tu plan es incrementar la ingesta de agua, establece una meta que pueda formar parte de un plan para lograrlo. Para ello, solo fija la cantidad de vasos de agua que esperas tomar al día y esfuérzate por alcanzarla. Solo ten en cuenta que la meta debe ser alcanzable, realista y saludable. Siempre lleva una botella de agua. Tener una botella de agua a la mano te ayudará a lograr tu meta de tomar más agua. Cuando no tienes agua al alcance, puedes desistir de tomar agua y optar por otros tipos de bebidas. En cambio, con una botella de agua siempre podrás beber más y además motivarte a hacerlo. Programa recordatorios. Los relojes inteligentes, tu smartphone y los dispositivos de voz pueden ayudarte a tomar agua. Es muy fácil, solo tienes que programar recordatorios a horas específicas y luego cumplir el objetivo de beber agua. Sustituye otras bebidas. Cambiar las bebidas de cola, jugos o bebidas azucaradas por agua es siempre una de las mejores opciones para aumentar la ingesta del vital líquido. Además, contribuye a mejorar tu salud. Bebe un vaso de agua antes de comer. Tomar un vaso de agua antes de cada comida te ayudará a mantener la hidratación y a la vez te hará sentir más lleno, por lo que tu ingesta de calorías será menor. Agrega sabor a tu agua. Para algunas personas, el sabor del agua resulta desagradable. Si es tu caso, puedes mejorar su sabor agregando trozos de frutas cítricas, como limón o naranja. Toma sorbos de agua todo el día. Tener una botella de agua a la mano y tomar sorbos frecuentemente te ayudará a mantenerte hidratado e incrementar la ingesta de líquido. Toma agua cada hora. Si ninguna opción te resulta, puedes establecer la rutina de tomar un vaso de agua cada hora durante tu jornada laboral. De esta forma, no solo te mantendrás hidratado, sino que le brindarás a tu organismo unos minutos de descanso. Consume alimentos ricos en agua. Incluir en tu dieta alimentos como la sandía, el pepino, el melón, las bayas, frutas cítricas y verduras de hojas verdes te ayudarán a mantener la hidratación mientras te nutres. Toma agua al despertar y al ir a la cama. Si cada mañana al despertar tomas un vaso de agua y al final del día tomas otro antes de dormir, le brindarás a tu cuerpo la hidratación suficiente para pasar la noche y para reponerse por las mañanas. Mantenerse hidratado es fundamental para gozar de buena salud, mantener un estado de ánimo estable, una piel envidiable y prevenir enfermedades crónicas. Sigue nuestras recomendaciones y en poco tiempo tendrás un mejor nivel de hidratación y hábitos más saludables. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan. 11 peligros de tomar poca agua y cómo tomar más agua. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.